La verdad es que se ha dicho casi todo en cuanto a las carencias del sistema y el poco apoyo que hay desde el punto de vista de la asistencia sanitaria y el déficit de profesionales y realmente que, habiendo pasado por una pandemia también, que nos está dejando una huella, una huella que nos ha dejado a todos, pero que especialmente a las personas que tienen una enfermedad diagnosticada y las que están sin diagnóstico por la no asistencia que hemos tenido, pues lo que vamos a afrontar, lo voy a llamar reto, por no decir porque las personas que nos estén oyendo, pues la verdad, desde el punto de vista de las personas que estamos enfermas, vemos que nos queda un bagaje de sufrimiento aumentado por la situación de la pandemia y que seamos capaces de salir de esto. Nosotros desde la plataforma siempre queremos ser positivos en el sentido de esto hay que transformarlo, es imposible sostener un poco a las personas y al sistema y a nuestros profesionales si no somos capaces de dar otro tipo de respuestas más coordinadas, más multidisciplinares.